Mi nombre es Esteban Bilbao, soy asesor en Agrostudio Viento Sur y estamos en el sudeste de Buenos Aires, en la zona de Necoche y Lobería, armando el equipo de aplicación dirigida número 15 de esta zona. Hace dos años teníamos un solo equipo y hoy estamos llegando al equipo número 15. Hoy se está armando un WID Cuadro. ¿Qué son las aplicaciones dirigidas hoy en día? Es poder trabajar en barbecho, con sensores o cámaras que van detectando en tiempo real y aplicando la herbicida solamente donde está la maleza y no en el resto del lote. Esto nos está llevando a lograr ahorros del 72%, lo que significa que en vez de aplicar el 100% de la superficie del lote con herbicidas, aplicamos solamente el 28%, lo que implica ahorros muy importantes desde lo ambiental, desde lo económico y en general poder entrar en el momento oportuno a controlar las malezas y lograr mejores controles de maleza. Así que los invitamos a sumarse a estas tecnologías y a trabajar con un manejo integral de malezas para mejorar todo lo que es el sistema productivo.